Hola gente gamer y no gamer, estamos aquí a punto de iniciar la decimoquinta misión llamada Salvatore Skalit Admiti. En español, Salvatore ha convocado una reunión. Dice que el don de la familia Leone, osea Salvatore Leone, ha convocado una reunión, por lo cual tenemos que ir por una limusina. ¡Dios! ¡Lol! ¡Vaya la de dinero que tenía esa señora! Tenemos que ir primero por Joey Leone, porque tiene preparada una limusina. Y maldigo esta bocina, puro maldecir, ¿no? Tenemos que ir hacia el taller de Joey, para recogerlo y aparte ir por la limusina. Muy bien. Ahí esta la limusina. Muy elegante, ¿eh? Y asi como esta de elegante, asi va de elegante Joey Leone, con su smoking. Ahí salimos del garage. ¡Que fea cámara ese! ¡Dios! Siempre yo chocando todo, ¿no? Y ahora tenemos que ir hacia el club de Luigi Goterelli, que fue al primer tipo que le hicimos misiones. Muy bien. Sonamos el flat sound. Periódicos cayendo del cielo, muy bien. Y ahí va Luigi Goterelli con su mismo smoking que siempre. No tuve que cambiarse, pero bueno. Y ahora tenemos que ir hacia con Tony Cipriani, que esta justo en el mismo restaurante de su familia Cipriani's Restaurant. Justo donde iniciamos la misión, hace unos instantes. Pero por lo que he leído en la Wikipedia del juego, es recomendable estacionarse de esta manera, ya que es un poco retarde el Tony Cipriani. Y no se cambió el maldito smoking ese. Sigue igual de morado. Como pueden ver, va caminando igual. Es que parece retrasado. Ahora sí. Y se viene lo bueno porque están los miembros de las triadas. A tratar de jodernos que no lleguemos. Con el don de la familia Leone. Lo bueno es que está cerquita, hasta aquí doblando la esquina. Pero ya... Que se coló este. Pero lo bueno es que ya llegamos sanos y salvos. Y ahora viene esta cinemática que ya sería la final del video. Ahí está. Salvatore Leone. Su hijo. Yo y Leone. Tony, el capo de la familia Leone. Besito, besito. Ok. Dice que trae un nuevo amigo. Dice que le va a tener trabajos. Le va a tener trabajos para nosotros. Así que con esto finalizaríamos la misión. Espero que les haya gustado. 15 mil de recompensa, así que espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su armada ahí. Comenten que les pareció la misión. Suscríbanse para más videos. Y si tenemos que decir, me despido. Soy Arma y les mando un gran saludo. Hasta luego y... Adiós. Adiós. Adiós.